Es diferente, ¿verdad? O sea, puedes ser pragmático, yo digo, ser pragmático no es ser estúpido, ni es ser corrupto, ni es ser blandengue, ni es ser alguien que no pudo con inteligencia decidir, ¿no? Ajá. Están llegando por la vía del Partido Verde. No significa que de parte de Morena no haya candidatos indeseables, también los hay, pero principalmente están infiltrándose, ¿no?, a través de estos partidos aliados que no son aliados. También he visto muchos casos de varios panistas que también por la vía del Partido del Trabajo. Exacto. Han utilizado la vía del Verde del Trabajo y algunos espacios en Morena también, te digo, no los vamos a exonerar de todo. Pero ha sido un trajo combinado muy absurdo que yo no entiendo cómo las dirigencias, ¿no?, no han podido ir limitando. Hay candidatos indeseables, de veras, en un nivel de que están acusados de corrupción por el propio presidente. O sea, en Baja California, el presidente acusó de corrupto a un Narciso Agúndez, ¿no?, y resulta que el hijo, el hermano de Narciso es candidato en Baja California. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!